Un juez penal municipal de Cali envió a la cárcel a El Búho, presunto agresor sexual en serie que desde el 2018 operaba en la capital del Valle. Alias El Búho, es señalado de haber atacado sexualmente al menos 10 mujeres en Cali, entre ellas una menor de 13 años. Además, el hombre sería responsable de 44 hurtos a parejas cometidos en el oriente de la ciudad. De acuerdo con la Fiscalía General, los hechos se habrían registrado entre el 3 de junio del 2018 y el 24 de abril del 2021. Tras un año de investigaciones, la Fiscalía General de la Nación, mediante su dirección seccional Cali, obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del señor Ginier Alberto Urrutia Caicedo, conocido con el alias El Búho, por su presunta participación en el abuso sexual de al menos 10 mujeres, entre ellas una menor de 13 años y también por hechos como 44 casos de hurto violento en esta ciudad. Los procesos asociados se registraron, entre el mes de junio de 2018 y abril de este año, en los sectores de Jarillón del río Meléndez, Ciudad 2000, el Caney, el Parque El Ingenio y en Mapayán, Las Vegas, de la ciudad de Cali. Los investigadores evidenciaron que el hombre aprovechaba las horas de la noche y presuntamente sometía a las mujeres a vejámenes sexuales. Aparte de ello, les hurtaba las pertenencias a ellas o a sus acompañantes luego de intimidarlos con armas blancas o armas de fuego. Este hombre fue capturado el pasado 2 de agosto por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación. Esta investigación estuvo rodeada por diferentes elementos materiales probatorios que hoy nos permiten sumar un caso más esclarecido que ha afectado a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Es por ello que la entidad continúa precisamente con su compromiso de judicializar a los responsables. Alias Búho fue imputado por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso con hurto calificado y agravado. La Fiscalía General de la Nación le sigue hablando al municipio de Cali y a todo el territorio nacional con resultados.